Nos encontramos el sábado a la noche con un tema muy importante en casa, cuando llegamos habíamos salido de mi viejo, habíamos ido a cenar y cuando llegamos a las dos y media volvimos temprano como nunca, nos encontramos con la casa toda vuelta y bueno, donde llegamos teníamos la puerta del frente abierta, que la habían garroteado y bueno, llegamos y nos encontramos, bueno, que nos faltaba un faltante de dinero, que bueno, nosotros por ahí seguimos tener así cada tanto por el tema del comercio. Sí, sí, era el dinero destinado a las compras habituales para reponer mercadería. Sí, sí, era el dinero que justo teníamos como para hoy, el día lunes, bueno, donde casi nunca lo llevábamos juntos, nunca lo teníamos, porque siempre trabajábamos con las mutuales y bancos y bueno, este fin de semana lo llevamos y bueno, lamentablemente nos sucedió otra calle. Claro, ¿barretearon la puerta del frente, la única, ese fue el lugar donde entraron Fabián? Sí, la puerta del frente barretearon, es algo muy raro, además está todo bien iluminado, una puerta muy segura y todo, pero increíble, pero bueno, entró igual y donde bueno, habíamos salido apurados y como nunca siempre conectamos la alarma cada rato donde salimos, ese día bueno, no sé, no lo colocábamos de apurado y bueno, nos pasó esto acá. Claro, claro. ¿Puedes decir que puede ser alguien que los haya entregado o sospechan de alguna situación extraordinaria o es al azar esto acá? No, no, esto seguramente es algo que está muy bien estudiado, alguien que nos venía mirando, viendo o ve la forma que uno por ahí trabaja y alguien que no está muy lejos seguro tampoco, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, pero bueno, lejos seguro que no está. Bien, bien. ¿Algún vecino pudo ver algo, pudo escuchar algo, la policía indagó algo de eso? Y bueno, estuvimos hablando con un vecino ahí al lado que era el único que estaba, pero bueno, tiene un ventilador industrial y tengo el televisor fuerte y bueno, no escucharon nada. Los demás vecinos que estuvimos hablando, bueno, también todos salieron, no había nadie en el barrio. Y bueno, ellos lo único que habían escuchado, que tipo 11, por la parte de atrás yo tenía un perro en el patio donde estaba medio toriendo desesperado y más otro perro, otro vecino, estaban los patios juntos, también, tiene un perro grande también y estaban desesperados, toriendo, viste. Claro. Pero no les dio mucha bolilla porque por ahí siempre va a ir un gato o cualquier cosa, siempre están ahí toriendo, viste, pero seguramente hayan querido entrar medio por atrás y como se encontraron con el perro, eso y... Claro. Cambiaron el lugar de donde ingresaron. Incluso muchas veces por eso nuestro queda dentro en casa y... y bueno, pero bueno, esta noche tampoco quedó en el patio. Seguro. Fabián, ¿solamente plata se llevaron o también otros elementos? Tenía una máquina ahí para contar billetes y no, otro elemento que estuvimos viendo ayer no, no. Solamente dinero. Claro, solamente dinero. Qué tristeza esto, ¿no? Que me imagino el sábado a la noche no pegaste un ojo. No, sí, sí, bronca, impotencia, una amargura que incluso cuando llegué, entré con todo, no me importó si habría visto a alguien adentro ni nada, entré como para encontrar con cualquier situación, no me importaba nada, viste. Pero bueno, no, por suerte no había nadie, viste, pero no me habría importado tampoco si se habría llegado a estar alguien adentro. Claro. Lo habría enfrentado como podía. Sí. Pero bueno, sí, sí, la impotencia que te queda, la amargura, saber que uno labura todo el día y encontrarte con esta situación, no es nada agradable para nadie, viste, pero bueno, cosa que lamentablemente pasa. La policía te dijo, te dio alguna expectativa de algo, tomaron huellas, levantaron, tomaron registros en particular. Sí, no, no, la policía vino rápido, bueno, después vinieron en la policía científica de Esperanza, donde, bueno, encontraron huellas en un guiro grande que tenían en un placar y en otros lugares, encontraron huellas, tomaron huellas y bueno, hoy la mandaron a Rosario como para verificar quién puede llegar a ser, viste. Está bien, está muy bien. Fabián, no te molestamos más, lamentamos mucho lo que te pasó y ojalá se pueda lograr esclarecer el hecho. Es muy difícil recuperar el dinero, porque digo, al no tener marca, es lo primero que van en busca de eso, ¿no? No, sí, seguro, viste, eso, el tema del dinero, no creo que encontrarlo, viste, pero bueno, eso sirve para que uno esté un poco más atento, uno a veces, seguimos todavía acá muy confiados acá en San Carlos, porque últimamente puede ser que falten motos, bicicletas o autos que estén abiertos, que muchos por ahí lo dejan abiertos, lo dejamos abiertos, porque uno a veces es desconfiado, va a venir muy confiado y piensa que no va a pasar nada, viste. Pero bueno, es para apretar atención y empezamos a cuidarnos un poco más.